con nuestras entrevistas y hoy directamente desde españa estamos con juan carlos mesa un diseñador productor con una larga experiencia en toda el área de la moda juan carlos cómo estás hola cómo estás qué tal camila un gusto hablar contigo muchas gracias por tu conexión aquí estamos con este cambio de horario pero felices de tenerte en esta ronda de prensa exclusiva como te encuentras el día de hoy pues feliz mira encantado encantado de estar de nuevo con la pasarela latinoamericana que me parece todo un honor y un lujazo estoy feliz feliz de estar con el canal bio bio chile ahí en el canal 108 y contigo camila mejor no puedo estar juan carlos queremos que las personas te conozcan un poquitito más cuéntanos resumidamente tu larga trayectoria mira te la cuento así resumidamente pues la verdad que yo empecé mi madre era modista mi abuela era modista y tía era modista que vengo de una larga familia de costureras entonces bueno lo tenía ya metido en la sangre pero mira así para resumirte lo empecé trabajando en varias empresas pero enseguida entré en una de las más importantes empresas en jesús del pozo una de las mejores marcas como decimos aquí siempre el gran heredero de valenciaga en españa entonces por supuesto una maravillosa una maravillosa experiencia y ahí estuve trabajando en muchos otros sitios más industriales un poquito ahí estoy como casi cinco años con jesús del pozo y luego estuve trabajando en corte fiel en blanco en empresas industriales masivas para conocer un poco cómo era el mundo industrial y demás luego me trasladé durante una temporadita méxico otro de mis años más maravillosos de mi vida allí estuve rediseñando la revista el estudio trabajando para televisión editorial para todo el grupo editorial y creando un departamento de estilismo de moda para todas las revistas y luego ya me vine a españa y bueno entre otras millones de cosas empecé a trabajar en agatha ruy de la prada como director creativo y bueno fui el director creativo de agatha ruy de la prada casi 15 años 15 años también maravilloso porque trabajar con agatha pues imagínate lo que es una diversión y creatividad una maravilla una suerte enorme y bueno pues decidí al cabo de 15 años por recuperar un poco mis colecciones personales que las tenía un poquito abandonadas y sacar mi propia marca que se llama mes son mesa que es con la que yo trabajo porque como sabes todo el mundo me llama mesa nadie prácticamente nadie me llama carlos y entonces bueno pues ahí monté mi propia marca me son mesa con la que llevo desfilando ya tres años en la mercedes-benz fashion week y este año además he empezado a llevar la dirección creativa de otra de las grandes marcas de la historia de la moda española que es ángeles leser una maravilla estoy feliz estoy encantado porque fija que además ha sido este año que ha sido de pandemia pero es verdad que ha sido mucho trabajo mucho esfuerzo hemos querido pues como vosotros seguir adelante no renunciar apostar por el futuro y entonces presentamos dos colecciones tanto en mes son mesa como en ángeles leser y feliz porque mira la de ángeles leser salió premiada por el premio l'oréal parís a la mejor colección de la mercedes-benz fashion week y a mesón mesa a mi propia marca lo han nombrado el mejor atelier del año o sea de diseño de moda son cargos no menores de índole de índole y trascendencia mundial tú tienes una larga trayectoria y no sólo como como diseñador sino que ha estado y participado en toda el área de la moda así es efectivamente porque me encanta porque es mi pasión me vuelve loco entonces no puedo evitar querer abarcarlo todo querer estar en todo participar de todo eso nos pasa cuando amamos lo que hacemos la verdad yo también soy rostro de pasarela latinoamericana la modelo pero tú sabes que yo amo las comunicaciones y por eso también podemos ser versátiles y toda la todo el talento que tenemos potenciarlo y canalizarlo de la mejor forma posible con un fin común efectivamente al fin y al cabo todo se trata de comunicar ya sea a través de la moda ya sea a través de la televisión ya sea a través de la fotografía en el fondo lo que queremos es comunicar y expresar hacia los demás y contar nuestros sueños dejar que la gente sueñe es decir eso es lo más importante y ahí retomando lo que es la comunicación y antes como veíamos la presentación la puesta en escena de cada diseño hoy 100% evolucionó este tema y las nuevas colecciones ya no se presentan en desfiles sino a través de este género cinematográfico llamado fashion film nos quiere contar un poco qué es lo que vamos a ver este 26 y 27 de diciembre a través de pasarela latinoamericana online claro pues mira la verdad que es una maravilla porque ahora mismo efectivamente hay nuevos medios para poder presentar eso todo cuando no es posible presentarlo de una manera física esto es como todo no como cuando cuando salió la televisión los de la radio decían hay la televisión bajada cuando cuando salió el cine por nosotros decían que iban a acabar con lo claro efectivamente y sin embargo todo sigue estando no todavía sigue habiendo teatro todavía sigue habiendo radio todavía sigue habiendo de todo pues realmente lo presencial nunca va a desaparecer no es el momento ahora mismo por la pandemia que estamos viendo en el planeta pero lo presencial nunca va a desaparecer pero si lo que se van a incorporar son estos nuevos medios maravillosos que amplían muchísimo el campo y que nos van a permitir expresarnos de maneras distintas diferentes contemporáneas actuales porque en la comunicación en el diseño en el arte hay que hablar en un lenguaje contemporáneo y actual eso es muy importante el fashion film como tú dices que la verdad que ya iba viviendo mucho fashion film yo desde que empecé mi marca mi primera colección la presente presente tres pasión film y un disco de música a la vez que presentaba la colección para que te hagas idea de cómo iba ya evolucionando el concepto antes de la pandemia ahora mismo pues muchísimo más no es decir está muchísimo porque es un medio que te permite expresarte sin estar físicamente y efectivamente nos enriquece todo lo que sean lenguajes nuevos y lenguajes actuales nos va a enriquecer el lenguaje que ya teníamos no se trata de borrar y cuentas nuevas lo suyo es que se aporte algo nuevo y yo creo que espero que aportan los fashion film las destines digitales y las presentaciones online como podríamos decir es que en tiempos de crisis nos ponemos mucho más creativos ya que estamos buscando distintos tipos de soluciones a nuestros problemas en base a toda esta metamorfosis también un área que no podemos dejar de mencionar es el área sustentable coméntame qué opinas de esta afirmación ahora con el tema de que somos mucho más conscientes de lo que contaminaba la industria la moda vamos a optar por en vez de comprar tantas prendas prendas de mejor calidad que sean más atemporales y que sean sostenibles en el tiempo tú como diseñador como lo es pues yo casi casi tendría que deseo deseo con toda mi alma que esto sea así hay que entender que bueno nos controlan mucho las grandes corporaciones que las grandes corporaciones no dejan de ser grandes devoradores y lo que deseamos es que gracias gracias a la desgracia hayan entrado en razón y se hayan dado cuenta de lo que se ha dado cuenta el 90% del planeta que de la manera en la que estábamos actuando hasta ahora no íbamos a sobrevivir ninguno de ninguna manera y vamos a acabar con la sociedad e íbamos a clavar un poquito con todo entonces es muy importante que volvamos a hacer una moda lenta una moda que esté una moda honesta yo lo veo mucho es una sostenibilidad porque la gente suele asociar sostenibilidad a ecología y la ecología yo creo que es una pequeña parte de la sostenibilidad no es todo el conjunto total es más hacer una moda honesta es una conciente efectivamente que este que desarrolle pues todas las labores manuales los saberes hacer de toda la vida el tener una prenda que puede ser utilizada por ti por tu hija o por tu nieta es decir esas cosas yo creo que son valores eternos que nunca van a perder nunca van a bajar siempre nos van a incrementar y realmente creo que es hacer una moda como debe de ser no una moda honesta decente pensado en el futuro y no a base de sacrificios pensemos siempre que lo que no se paga en el producto lo está pagando otra persona y a veces de manera muy cruel entonces esto hay que ser muy consciente 100% y en esta misma línea de la nueva forma que tenemos de relacionarnos unos con otros en la conciencia qué opinas de los cambios de los canones de la belleza de los estereotipos si no hemos visto que por ejemplo la línea y la edad de las modelos es mucho más inclusiva y en todo sentido la verdad tú como diseñador como productor y como personas 100% activa y la industria como lo ves pues mira para mí cualquiera que me conozca sabe que mis desfiles de siempre ya incluso en los 90 han sido unos desfiles que yo llamo inclusivo porque incluyo todo tipo de mujeres yo siempre yo tengo una teoría muy clara que es que la mujer es maravillosa todas las mujeres son maravillosas independientemente de su talla de su altura de su raza de su condición sexual las mujeres son maravillosas en sí mismas sea cual sea su tipología física y para ello yo siempre lo demuestro en mis desfiles es decir mis desfiles siempre tanto fíjate incluso ahora que estoy llevando las dos casas donde estoy llevando ángeles lesa y meso mesa en ambas dos casas siempre tengo modelos de todo tipo modelos de tallas grandes modelos de tallas pequeñas modelos altas más bajas modelos de 70 años modelos de 20 años de 40 años modelos transexuales es decir todo tipo de mujeres porque las mujeres son maravillosas todas no hay ninguna mujer que no sea maravillosa increíble nos queda claro que eres un amante y vibras con toda la industria la moda yo sé que te vamos a tener durante mucho tiempo más me gustaría que nos anticipara un poco lo que se viene para ti el próximo año claro pues mira yo la verdad que siempre me gusta hacer unas propuestas muy personales es decir no soy un gran seguidor de las tendencias eso es lo innovador y rupturista yo soy más de proponer creo que no soy nadie para decirle a las mujeres lo que deben de llevar sino que ellas son muy listas y saben cómo sacarse su partido yo lo que les ofrezco lo que me gusta ofrecer son posibilidades para que todas las mujeres puedan elegir para decir aquello es maravilloso me lo daría con esto yo no les digo lo que ponerse son ellas las que son capaces y suficientemente inteligentes para decidir lo que se tienen que poner y tienen que vestir así que lo único que hago es poner ropa que creo que es maravillosa a su disposición para que ellas la utilicen como buenamente crean y consideren lo encuentro fantástico la verdad estoy segura que vamos a seguir viendo tu trabajo en todas las plataformas ya sea física online como productor creando tus diseños asistiendo otro diseñador estamos felices y yo lo personal estoy expectante de ver qué va a ser tu fashion film que vamos a ver por supuesto por pasarela latinoamericana este año juan carlos quieres contar algo más para despedir este despacho pues nada solo decimos que nos vemos el día 28 que presentaremos una pequeñita muestra en directo porque haremos un directo de lo que es la última colección presentaremos unas poquitas piezas como un resumen pequeñito de seis piezas y luego tras ello vamos a tener un conversatorio fantástico en el que me podréis hacer todo tipo de preguntas que yo estaré encantadísimo de responder perfecto me parece estupendo entonces estamos 100% conectados y atentos porque si vienen novedades yo espero verte allá en españa o en alguna pasarela en todo el mundo apenas el cobito permita seguro que si camila no cabe la menor duda bueno te mando un abrazo grande cariños desde chile para españa el día de hoy y seguimos en nuestra transmisión especial de la ronda de prensa de pasarela latinoamericana 2020 juan carlos muchas gracias por tus contactos cariños hoy desde chile para ti en españa gracias a vosotros un gran beso vio vio chile mil besos chau camila chau gracias nos vemos vemos en breve gracias